Pero las palabras, yo me acerco, pero no, no se pueden besar, Arras de labios pulverizan su forma, y sigo, y ando, y ando, Y los brazos no al compás de las piernas, sino mudos, al tronco pegados, Ládeos, quizá dormidos, con las manos ocultas tras las mangas, Y así, hablando en voz alta conmigo, o con el viento, Ando, ando, y ando, besar palabras, besar palabras, Palabra sentir, hasta una piedra, y mi mirada es en ella, Así que la tomo, y sigo un pie, y luego otro, Palabra arrullar, palabra volar, y arena fina blanca, Que acaricio, o ella a mí, palabra ojos, palabra azules, Y la mano izquierda, con toda su palma, resbala, de un lado, a otro, a otro, de un lado, Y una vez obtenido el lienzo, los dedos rastrillan, un signo de interrogación, Palabra dónde, que quizá pueda verse desde el cielo, Leerlo la tierra, u otro que venga después, antes que yo, Y esa piedra, de una mano a otra, de una palabra a otra, Palabra encontrar, palabra ternura, la suelto de nuevo, Al final del recorrido, palabra sabia, palabra y palabra piel, Y quizá, otra mano, la tome de nuevo, palabra de, palabra ti. ¡Gracias!